¡Hola! Bienvenidos a De Todo Manual. Hoy vamos a hacer este lindo centro de mesa de la princesita Sofía. Vamos a utilizar para nuestro centro de mesa espuma o tergopor, una imagen de la princesa Sofía. Vamos a cortar un círculo de espuma plaz. Esta espuma plaz mide aproximadamente 2 centímetros de profundidad y nuestro círculo más o menos aproximadamente tiene que medir unos 20 centímetros de diámetro. La imagen que vamos a utilizar mide 17 centímetros de largo para que no sea proporcional a nuestro círculo de espuma plaz. Para pintar nuestro círculo de espuma plaz vamos a utilizar témpera, témpera escolar o también podemos utilizar pinturas acrílicas, colores acuarelables o cualquier tipo de pintura que nos quede más cómodo. Todas las pinturas que utilicemos siempre tienen que ser diluyentes en agua. Comenzamos a pintar nuestro círculo de espuma. Mojamos muy poquito el pincel con agua y comenzamos a pintar todo el círculo arriba y en los costados. Este centro de mesa tiene un tamaño ideal para colocar en la mesa de los invitados o como adorno central de arriba de una torta o pastel. Los colores que utilicemos de témpera o de pinturas acrílicas tienen que ser parecido al de la imagen. Una vez que terminamos de pintar nuestro círculo y esperamos a que se seque, ya podemos sacar la imagen de la princesa Sofía y recortarla por todo el contorno en una espuma plaz. Es muy simple, solamente vamos a apoyar nuestra imagen y vamos a delinear y cortar por toda la vuelta para que nos quede así, de esta manera. Es muy fácil, podemos utilizar una trincheta o un cuchillo. Vamos a pegar nuestra imagen de la princesa Sofía en otra hoja común para darle un poco más de firmeza a la imagen. Con esto también vamos a evitar que cuando coloquemos y peguemos la imagen sobre la espuma plaz, después con los detalles que le vamos a colocar o cuando queramos pintar la imagen, se empiece a quedar traslúcido esos pequeños orificios que tiene la espuma. Podemos resaltar el vestido de la princesa, utilizando témperas o acrílicos para darle un poquito más de brillo y que nos queden más lindos los detalles. También podemos colocar brillantina para ayudar a resaltar mucho más. Como en este caso la continuación del vestido es el círculo de espuma plaz, me gustó la idea de pintar por encima del mismo color que pintamos el círculo. Así estaría quedando todo parejo. Aquí ya tenemos el vestido pintado del mismo color del círculo y también pintamos el collar, también pintamos la corona en tono plateado y esos detallecitos del vestido los podemos repasar en color blanco. Vamos a utilizar tres colores de brillantina, plateado, blanco y violeta para los detalles y darle más brillo. Colocamos cola vinílica solo en los lugares que queremos resaltar. Con mucho cuidado de no pasarnos hacia los costados. Nos podemos ayudar de un pincel de punta muy finita y espolvoreamos la brillantina en tono plateado, en este caso porque es la corona. Y así de bonita nos ha quedado nuestra corona de la princesa Sofía. Es importante recordar que podemos colocar grillo en todos los lugares que más nos guste y nos parezca que va a quedar muy bonito. Para pegar la imagen a la espuma plas vamos a utilizar adhesivo de contacto. Esta forma de espuma plas también la tenemos que pintar del mismo color que nuestra base. Ahora vamos a resaltar todo el contorno. Colocamos pegamento o cola vinílica y espolvoreamos brillantina en tono violeta. Ahora con pegamento o cola vinílica blanca en el círculo de espuma plas vamos a ir trazando con el mismo pegamento una forma de flor así de esta manera que sería la parte de abajo del vestido. Vamos a bordear la flor que habíamos hecho todo por el lado de afuera siguiendo la misma forma de la flor y le volvemos a colocar brillantina en color blanco Bordeando el tono blanco le colocamos pegamento también colocamos pegamento en la orilla del círculo en las uniones de la brillantina blanca en las uniones de la brillantina blanca y dibujamos pequeños círculos y ya podemos espolvorear la brillantina en color violeta para que nos vaya quedando así de esta manera lo vamos haciendo por pequeños sectores vamos a colocar adhesivo de contacto en la parte de abajo vamos a pegar la imagen de la parte de arriba de la princesa Sofía en el círculo cuando utilicemos adhesivo de contacto es importante saber que en las instrucciones tiene que decir apta para espuma plas o telgopor porque de otra manera estropearía el material cortamos flores de goma eva con brillantina y también vamos a necesitar unos cuantos pequeños círculos también de goma eva con brillantina en color blanco colocamos adhesivo de contacto y pegamos al círculo en cada pétalo de la flor que habíamos delineado con brillantina también pegamos los pequeños círculos bastante cerca de las flores en goma eva y así nos ha quedado terminado nuestro lindo, brilloso y delicado centro de mesa de la princesita Sofía podemos cambiar de tamaño cambiar los colores y hacer la cantidad de centro de mesa que necesitemos han quedado súper delicados vistosos y llamativos espero que les haya gustado la idea pueden suscribirse al canal dejarme sus comentarios desde ya muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!